No me voy para allá Espera que entro, cabrones, que ahí entro sin mí, a ver A ver, lo quitáis poco a poco, pero lo quitáis ¿Dónde está? Vale, podemos hacer eso, que uno se encargue de... Yo vivo por los pequeños Claro, eso es Si estáis arriba, no van a por mí Mira, de un tiro a mi lado que le he quitado, mira Bajad, intentad bajar, porfa Muy bien Voy a subir, voy a subir, voy a subir No, no, que está aquí detrás, mira ¡Amigo! Toma Cuidado ¿Por qué le hablas como si trabajas en un kebab? De un tiro me cargo a los pequeñitos, eh Aviso Vale, buena, buena ¿Qué me está dando? El humo que dejan ¡Joder! Está difícil, me gusta este juego, está difícil Voy a ver si te puedo revivir ¿Este es tu primer estilo Dark Souls, Enzo, o qué? No, Dark Souls es mucho más complicado que esto Porque Dark Souls al menos... O sea, esto al menos tiene un puto tutorial que te dice Para bloquearte esto, para atacarlo No, no, no Es como, toma, enfréntate a la vida Ah, vale Esto es fácil, esto es fácil Lo tengo, lo tengo Ya tengo su... No te explica qué hacer Simplemente te suelta Eh, botón tal para atacar, botón tal para tal y ya está Cuidado Vale, me llevo al jefe, vosotros matarlo ahí Yo moto a los pequeños Si los veo Cuidado, Enzo, cuidado No sé quién está conmigo, pero cuidado Soy yo Vale Sin munición, ¿hay alguien ahí? No, no, es que mi... Mi... Mi esta es un tiro Cada vez Tengo, tengo munición, tranquilos Lo que no me gusta es estar en modo sangrando todo el rato A ver, o sea, que los bichitos solo salen cada vez que el pavo Se pone ahí como una movida roja Voy a quitar el sangrado rápido Vestido y wonder Oh Ya está muerto Tanta, tanta historia para nada Ya está muerto Boss triste Eres un boss triste Tú chico eres un triste, venga Que le queda una vida, tío Voy Yo voy por los pequeños Y los veo, claro Uy, le he hecho un crítico Le he quitado trescientos y pico, eh Como una bulla más cansada, güey Mira, mira, mira la escopeta Mira la vida, mira la vida De un escopeta, cada tiro, mira como ha bajado Eh, 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 eh Te he quitado doscientos sesenta y cinco antes a uno Que se me ha puesto dura y todo Ah, chavales, esto ya está muerto Dos tiros de escopeta más o uno y está muerto, ¿vale? Venga Uno Tienen pequeños Tienen pequeños Ya está ¿Dónde los veo? Muerto No le veo Salir Que ya lo hemos matado, chavales Púa de carne ¿Puedes farmear el cadáver o algo? No, el objeto te lo da abajo A mí me ha dado púa de carne Sí, el hueso Sí, a mí me lo has dado Pues ya está Easy Easy pisi pusi ¿Cómo que no? No me f...